Y entonces les doy oficialmente la bienvenida a este primer programa de formación de facilitadores y de oratoria de alto impacto de Sky Group. Ustedes son la primera generación que va a recibir esta información. Quiero compartirles algunas experiencias. Yo comencé, mi experiencia como facilitador comenzó cuando yo tenía 17 años o como conferencita. 17 años o 16, perdón, 16 años, estaba en el centro de estudiantes del colegio y hubo este congreso de ciencias que se hacían intercolegiales. Y yo era el presidente del centro de ciencias, era medio nerd en aquella época. Ya no lo soy, así que ya no lo soy. Y entonces en ese momento yo preparo una ponencia y me dice la profesora, tú tienes que presentar tu proyecto de ciencias delante de 200 personas que van a representar todos los colegios del estado de Carabó. Ahí estaban los liceos que más sonaban, que eran los ganadores siempre. Ya ni me acuerdo los nombres, la Salle, Calazans, el Juan XXIII, puros colegios de Valencia, que siempre eran los ganadores y nosotros éramos el colegio invitado, o sea, los arrimaditos. Entonces yo preparo mi presentación, la doy en 15 minutos, presento mi proyecto y resultó ser que en esa conferencia la gente, cuando yo termino, no me pregunten qué pasó, cómo pasó, no me pregunten qué ocurrió, cuál fue la estrategia que utilicé, no me acuerdo de nada. Lo único que recuerdo es que esa vez toda la audiencia se puso de pie a aplaudir. Y eso a mí me impactó y dije, ok, aquí como que hice algo bien, no sé. Sentí en ese momento que estaba haciendo algo que nunca me había atrevido a hacer, de verdad estaba muy nervioso, pero el impacto que generé me hizo, de alguna manera, sentirme confidente para intentarlo al año siguiente. Ese año, como éramos invitados, no calificamos para nada, en nada, en absolutamente nada, nos dijeron, ah, sí, lo hiciste muy bien. Nosotros no podíamos competir contra los grandes colegios. Al año siguiente, ya aprendiendo que era, ya habiendo aprendido que era capaz de competir, entonces me preparé e hice una presentación mucho más agresiva en uso de los recursos, porque yo vi que los colegios llevaban sus maquetas, sus presentaciones. Yo solamente fui un orador, o sea, me paré detrás de, ¿cómo lo llaman? Detrás del podio y no había presentación ni lámina, solamente fue oratoria pura. Entonces, entendí que los colegios que habían ganado habían llevado otros recursos, habían llevado maquetas, presentaciones, láminas gigantes y tal, y para la próxima yo me fui con todo, con todos los juguetes. Y hice la presentación y nos informan, al finalizar el congreso, nos informan que habíamos sido descalificados porque éramos muy grandes. O sea, yo tenía 17 años y no, o porque éramos invitados, yo creo que era porque nos pertenecíamos oficialmente a la comunidad de los santos de ciencias y que habían ganado los que siempre ganaban, el Juan XXIII, no sé qué, no sé qué. Nosotros muy deprimidos hicimos una carta en el colegio donde pusimos un reclamo a la zona educativa y la zona educativa nos respondió, cosas que ocurren, cosas de Dios, nos respondió que evidentemente había habido mal juicio a la hora de calificar a los equipos y que los que habían quedado de primer y segundo lugar habían sido descalificados por amañar las evaluaciones y que nosotros habíamos sido los campeones del congreso de ciencias. Cosa de película. Entonces, allí les cuento esta historia porque a partir de tener estos espacios de oratoria, empecé yo a entender lo que podemos ser capaces de influir en la vida de otras personas y lo que eso puede transformarse. Bueno, esa conferencia que yo di en ese segundo año me postularon para la Convención Nacional de Centros de Ciencias y en esa Convención Nacional de Centros de Ciencias fuimos, cara bobo, cinco o siete personas, fue en Margarita una semana, un recuerdo inolvidable y de allí, de la presentación que hicimos, pues me postularon para participar en un programa del gobierno español que reunía a cuatrocientos jóvenes por un mes entero recorriendo toda España, producto de la celebración del quinientos aniversario del descubrimiento de América. Y de allí me postularon y califiqué para ese viaje y fuimos diez venezolanos para ese viaje que fue un mes en España representando a Venezuela. Así que ustedes no saben lo que pueden generar a partir de exponerse y atreverse y romper el miedo. Eso evidentemente transformó mi vida de una forma radical y me hizo ver, era la primera vez que yo salía de Venezuela. Tenía diecisiete años y me fui un mes con otros diez chamos de Venezuela, compartí con cuatrocientos chamos rodando por toda España, conociendo la historia del descubrimiento de América o del encuentro de las razas o lo que sea. Un poquito de historia, les cuento todo esto porque lo que vamos a hablar hoy es mucho más que solamente técnica, es el impacto que podemos tener a través de nuestra oratoria, es impactar a otras personas a través de nuestra influencia. En el año 1997, estoy en una conferencia, ya me había graduado de ingeniero, y estoy en una conferencia en los Jiménez Macías de Prevo, en Valencia, con un señor que se llama Fernando Sánchez Arias, que estaba dando un seminario que se llama ¿Cómo ser delfín en un mar de tiburones? Ese hombre... Ayer estaba en el caso para mí un poco. No, pero aquí... Ese hombre, cuando termina, yo quedé impactado de su oratoria, de los recursos que utilizaba, y en ese momento era uno de los precursores del cerebro triuno, la creatividad y el aprendizaje dinámico acelerado en Venezuela. Junto con la gente de PCI, que es otra compañía de un maracucho que yo reconozco, que Adrián Cotín, que es un gran amigo también y un gran maestro, eran los dos precursores de lo que en ese momento se llamaba aprendizaje dinámico acelerado. Y aprendizaje dinámico acelerado, hoy lo vamos a ver, es un conjunto de herramientas y estrategias que nacieron a partir de conjugar la PNL con conocimientos científicos de súper aprendizaje, de aprendizaje acelerado, utilizando la música, utilizando los recursos para garantizar que las personas generaran un aprendizaje mucho más poderoso. Y yo me acerco a donde Fernando y le digo, Fernando, yo quiero aprender, yo quiero formarme como conferencista. Y él me dice, muy bien, Johnny, yo ahora no necesito conferencistas, pero si me quieres ayudar en la logística, pues bienvenido. Y como yo tenía sed de aprender, quien hizo, ah, tú hiciste, Bernardo, el curso conodinámica, excelente. Cuando yo tenía, como yo tenía sed de aprender, estuve dos años y medio siendo, como ingeniero, él que montaba el proyector, el video bin, la pantalla, le montaba las presentaciones, el training kit, le preparaba toda la logística del salón y dejaba la logística del salón impecable para cuando él entrara. Y le manejaba toda la música y los audiovisuales durante las conferencias. Entonces, como aprendiz, durante dos años rodé por toda Venezuela porque me decía, tengo una conferencia en Barquisimeto el lunes a las 7 de la mañana. Y yo salía de Valencia a las 4 de la mañana con mi training kit, con todo, llegaba al hotel, armaba toda la logística y cuando él bajaba de desayunar, ya estaba listo todo. Y entonces yo aprendí primero todo lo que es estar detrás en el diseño, en la estructura. Y, por supuesto, me escuchaba y me aprendí de memoria todas las conferencias de estrategia que él hacía. Me dediqué a aprender. Tuve un diplomado en aprendizaje dinámico acelerado activo, en vivo, por dos años y medio, hasta que un día él me dice, Johnny, yo creo que estás listo para... Bueno, yo fui el que le manejé. Fernando Sánchez en el Fórum de Valencia cuando vino Miguel Ángel Cornejo, para los que tienen un poquito de memoria. Miguel Ángel Cornejo vino a Venezuela, se presentó en el Fórum. Miguel Ángel Cornejo es uno de los procursores de liderazgo latinoamericano increíble desde México. Una referencia en oratoria, lo pueden buscar en YouTube. Él viene a Venezuela, se presenta en el Fórum de Valencia y el venezolano seleccionado para estar de tú a tú con Miguel Ángel Cornejo fue Fernando Sánchez. Y quien le llevó toda la logística de la presentación en el Fórum fui yo. Entonces, de alguna manera, esa experiencia me abrió camino hasta que un día me dice, Johnny, yo creo que estás listo. Y me dijo, vas a compartir un pedacito en un taller que yo voy a dar. Y después otro pedacito, después otro pedacito. Y yo recuerdo que estaba súper nervioso. Y así progresivamente hasta que me dijo, Johnny, estás listo ya para darlo completo. Y me convertí en ese momento en la única persona, aparte de Fernando, que daba cómo ser delfín en un mar de tiburones en el mundo entero. Y me invitaron a varios países. No voy a... Ahorita no voy. Me invitaron a varios países porque en ese momento a él lo contrataban de todas las transnacionales en todos los países latinoamericanos. Y yo iba en representación deodinámica para dar ese entrenamiento. Así que lo que les quiero contar no es un tema de... Las píldoras que les voy a contar son en dos horas. Les voy a tratar de resumir las cosas que son súper, súper, súper valiosas en mi manera de haber aprendido de uno de los mejores oradores que ha tenido Venezuela. Y sobre todo, que me sirvió de entrada a este mundo. Porque en el camino he descubierto muchos estilos más de oratoria o de oradores. He conocido muchas más herramientas y obviamente he desarrollado mis propias experiencias. Así que, bienvenido formalmente al programa de Impactando Audiencias y de Facilitadores de SkyWay. Para... Para... En este programa, que es diferente a todos, vamos a utilizar los aplausos. Y los aplausos van a ser como los... Como aplausen... Como aplausen, escuchen. Como aplauden las personas discapacitadas. Ok. Vamos a aplaudir así. Cuando queramos aplaudir, hacemos... Vamos a hacer una prueba. Uno, dos, tres. Ok. Si les preguntan en la casa qué están haciendo, qué ridículo es esa. No les paren, ¿ok? Muy bien. Como les dije, vamos a hacerlo dinámico. Entonces, vamos a comenzar ya con el contenido de este programa. Y vamos a hablar de facilitadores de aprendizaje. Aquí vamos a aprender, ojo, vamos a aprender herramientas de oratoria, vamos a aprender herramientas para facilitar, herramientas para dar, impactar audiencias o para hacer presentaciones de alto impacto. Me puede servir tanto con un cliente haciendo una demostración o un cierre de ventas como mi equipo de ventas o mi equipo de asesores entrenándolos, ¿ok? Estas herramientas les pueden servir para todo. Inclusive, les puede servir para manejar estas estrategias con sus hijos. para los que tienen hijos. Vamos a comenzar. El primer módulo obligatorio es Brain Mapping. ¿Qué es Brain Mapping? Mapas mentales. En mapas mentales, ¿qué es un mapa mental? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Quién me puede decir qué es un mapa mental? ¿Alguien me puede decir qué es un mapa mental? ¿Los escucho? A ver, una a la vez, una a la vez. Johnny, es como una estructura de algún mensaje que queremos dar, pero con imagen. ¿Es así? Por otro. Muy bien. Algo así como un diagrama de flujo. Se parece, se parece igualito. Internet. Internet, proceso. para alcanzar alguna meta. Así es, así es. Más o menos es un diseño de ideas, imágenes donde proyectas tus metas. Puede ser milagro. Excelente. ¿Qué más iba a decir? Un diagrama de conceptos sobre una idea. Un diagrama de conceptos sobre una idea. Muy bien. ¿Qué más? Es una herramienta para proyectar una idea o un tema en específico. Es una herramienta para proyectar una idea. Muy bien. Vamos a ver qué son los mapas mentales. Los mapas mentales son herramientas, es una herramienta realmente que potencia el aprendizaje y que te ayuda a planificar, a programar, a plasmar ideas. Y como facilitador, en mi experiencia, es la herramienta más poderosa que puedes utilizar para preparar tus presentaciones y organizar tus ideas. además es una herramienta que nos permite tomar nota de manera rápida. Yo ahora les voy a mostrar desde el manual, desde mi agenda, ya me lo van a traer ahora para mostrarles. Yo he tomado notas de personas que hacen presentaciones de alta velocidad con mapas mentales sin perderme un detalle. Yo he grabado certificaciones con mapas mentales. Yo he estudiado matemática en la universidad haciendo mapas mentales. Y les voy a decir otra cosa. Yo diseñé Sky Group con un mapa mental. Y todavía está por allí. El mapa mental está por allí y se lo he mostrado a algunas personas. Un mapa donde están las ideas de los nombres, lo que iba a tener la compañía. Algunos me han visto compartirlo en algún momento. Así que me puede servir para muchas cosas y por eso quiero comenzar con los mapas mentales. ¿Qué es importante? Me sirve para abrir mi mente, para atrapar ideas, para aplicar procesos, para planificar y sobre todo para adaptar mis estrategias de entrenamiento. Esto es importante, importantísimo. Como lo ven, es una herramienta que combina palabras con simbología y colores. Palabras con símbolos, imágenes y colores. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es, esto está estudiado científicamente, esto no es algo que se inventó un psicólogo y tal. Hay toda una cantidad de estudios que demuestran el uso productivo y el aumento de la efectividad en el diseño, en la creación de contenidos, en la memoria, utilizando esta herramienta. ¿Algunos de ustedes han visto mapas mentales en algún colegio, en alguna universidad? ¿Les enseñaron sobre mapas mentales? Sí. Yo recuerdo que el colegio IDEA era uno de los precursores y el colegio IDEA aprendió de Odinámica. Odinámica, nosotros hicimos un entrenamiento a todos los profesores del colegio IDEA en Valencia para que eso fuera parte de la cultura de aprendizaje del colegio IDEA. Ahora, esto tiene algunas normas y tiene algunas normas. Por aquí ven algunos de los ejercicios que hemos hecho. yo he dado mapas mentales alrededor del mundo a diferentes organizaciones transnacionales. Lo usan empresas como Toyota en Japón, como Ford Motors. Lo usan activamente hoy día. O sea, no es una herramienta que pasa de moda. Es una herramienta que obviamente ahora hay mapas mentales en el teléfono. Tú puedes descargar aplicaciones en el teléfono para hacer mapas mentales, pero no es lo mismo que hacerlas a pie. ¿Ok? Perdón. Entonces, ¿qué cosas tienen un mapa mental? Primero, tenemos que entender que para cocinar no es suficiente tener una buena mente. Lo principal es usarla bien. Entonces, lo mismo ocurre con los mapas mentales y cuando hablo de cocina es porque los mapas mentales tienen ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes que componen un mapa mental? Primero, incluye colores. ¿Qué colores se recomienda? Se recomiendan seis colores diferentes. Mínimo seis colores. ¿Por qué? Porque los colores estimulan el aprendizaje, la memoria y además nos permiten recordar con mayor facilidad y anclar. Lo que busca el mapa mental es que en una sola imagen tú tengas la visión completa de algo y usando colores te ayuda a diferenciar los temas. Palabras claves. No se debe utilizar más de dos o tres palabras claves por frase o por... Esto es como un pulpo y cada... ¿Cómo lo llaman? Cada rama del pulpo. Cada tentáculo. Cada tentáculo. Cada tentáculo. Cada tentáculo de este mapa no debe tener más de dos o tres palabras claves porque la idea es que usemos keywords. Lo otro es que podamos utilizar símbolos, imágenes, flechas también y las líneas pueden ser curvas, pueden ser rectas, pero principalmente los mapas mentales utilizan líneas curvas. ¿Por qué? Porque en nuestra mente no existen líneas rectas. O sea, de hecho, en el diseño de la naturaleza no existen líneas rectas. La línea recta es creada por el hombre. Vean, cualquier paisajismo carece de líneas rectas exactamente rectas, como lo diríamos. Básicamente, la naturaleza y nuestra composición está hecha por líneas curvas. Entonces, por eso el mapa mental utiliza, recomiendo utilizar líneas curvas. ¿Qué otra cosa tienen los mapas mentales? Códigos. Yo puedo utilizar combinaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y usa una imagen en el centro. Esta imagen en el centro con un título debe tener lo que normal, lo que a primera imagen representa el mapa mental para ti. Tú puedes utilizar una imagen en el centro o puedes hacer como una nube y colocarle el título en el centro. ¿De qué me sirve saber esto de mapas mentales a la hora de ser un orador de alto impacto? Les pregunto, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen de qué sirve? Recordar con más facilidad las palabras claves para el discurso. Organizar las ideas como una forma más gráfica de organizar las ideas y memorizarlas. De hecho, acabas de decir algo sumamente importante. El ser humano tampoco es lineal en su pensamiento, es explosivo. ¿Qué significa? Así como tenemos las neuronas, nosotros podemos estar pensando, por ejemplo, en la planificación de la fiesta de cumpleaños de nuestros hijos y estamos pensando en la torta y de pronto nos acordamos que de la torta hay que comprar obviamente platos y vasos y cubiertos. Pero los platos y vasos y cubiertos no van en la parte de comida, van en la parte de compras. Y de pronto me acuerdo que tengo que poner música, entonces en la música me acuerdo que tengo que llamar a mi primo que tiene una corneta, entonces pongo aquí llamar a mi primo. Nuestro pensamiento es explosivo, no es lineal. Yo no, de hecho una de las peores maneras de planificar es hacerlo de forma lineal. Porque nuestra manera de pensar no es lineal, es explosiva. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esta herramienta me permite a, perdónenme si voy muy rápido, me avisan si quieren que baje velocidad, me hacen una señal, pero cuando hablo de explosivo es que nos permite anotar todas las ideas sin que se pierdan porque cuando vas anotando en una nota, en una libreta y empiezas y dices, ah, ¿y ahora dónde pongo la música? La música no va aquí, bajes aquí. Entonces haces un garabato en las notas y por eso el mapa mental te permite registrar todo en la manera como se va generando en la mente y por eso se explica qué contribuye a la creatividad. por eso es una herramienta súper poderosa que estimula la creatividad. Vamos a hablar de los pasos. Primero, tener las herramientas a mano. Puesta punto significa tener tus hojas. Se recomienda utilizar las hojas en forma horizontal y no vertical. ¿Por qué en forma horizontal y no vertical? Porque nosotros somos de landscape. Hagan este ejercicio, por favor. Todos. Los quiero ver en la cámara. Vamos a colocar nuestra mano derecha aquí y nuestra mano izquierda acá. ¿Ok? Rápidamente. Gracias. Mano derecha y mano izquierda. Ok. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué tanto te sientes cómodo con tu capacidad visual con respecto a tu alrededor? No mucho. No mucho, ¿verdad? Ahora coloquemos una mano aquí y una mano aquí. ¿Qué tan cómodo te sientes con respecto a tu capacidad y alcance visual? Mejor. Porque en nuestra naturaleza, fíjense cómo están nuestros ojos. Nosotros, nuestra percepción del mundo, el landscape, no es vertical. Por eso, las hojas verticales nos limitan el pensamiento y nos impiden ser más creativos. Por eso, se recomienda usar la hoja horizontal. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Continúo. Ok. Las ramas. El centro, como ya ven, debe ser colorido. Las ramas deben ser, pueden ser gruesas, pueden ser finitas. Se pueden utilizar palabras claves como título o se pueden utilizar imágenes como título. Una imagen que sea obvia para ti. y por último, entonces, yo puedo utilizar flechas o hacer asociaciones que son los aderezos de mi mapa mental. Por acá ven un ejemplo de un mapa mental colorido que utiliza ramas, utiliza imágenes y utiliza... Ahora, ¿qué otra cosa interesante ven acá? Que todas las palabras y todas las palabras claves y todo el contenido está escrito en forma horizontal. No está así. ¿Cuál es el objetivo? Que yo no tenga que darle vuelta al mapa mental para retener rápidamente la información, sino que yo pueda rápidamente con una fotografía visual tener el alcance de todo el contenido sin girar el mapa. ¿Me estoy explicando? Entonces, las letras no pueden estar... Se recomienda que no pasen de 45 grados de inclinación para que tú no tengas que hacer así para leer tus notas, sino que simplemente poniéndola de enfrente tú puedes leer todas tus notas sin girar. ¿Está claro eso? ¿Aló? Sí. Hágame una señal. Sí, sí. ¿Cómo vamos? Hágame una señal para saber que vamos bien. Ok. Ajá. Continúo. ¿Qué otras cosas necesitamos saber? Bueno, ¿qué aderezos e ingredientes hay? Bueno, podemos utilizar como les dije, colores, imágenes. Esto es un ejemplo muy sencillo de lo que se puede utilizar. Ahora, vamos a hacer un resumen de todo lo que son las reglas para usar mapas mentales. Y por allí, Rosemary, o no recuerdo quién, dijo que también se recomienda usar la orientación de las agudas del reloj. O sea, que yo comienzo en mi esquina superior derecha y voy girando y voy recorriendo de esta manera. Entonces, yo puedo conectar con líneas, yo puedo utilizar palabras, se recomienda usar palabra imprenta, no corrida. Esa es otra recomendación. ¿Por qué? Porque primero se hace mucho más fácil compartirlo con otros a la hora de compartirlo con otros y número dos, pues resulta ser que hubo un estudio donde la capacidad lectora aumentaba, aunque fuera tu propia letra. La capacidad lectora aumentaba y la velocidad de retención y de lectura aumentaba cuando era en imprenta y no era letra corrida. ¿Qué tal? Entonces, si yo estoy frente a un auditorio y escribí un garabato en mi letra corrida y necesito rápidamente identificar cuál es la palabra, yo me pierdo. Por eso se recomienda usar palabras imprentas. Las ramas pueden ser más gruesas al principio y cada vez que vas profundizando se hacen más subordinadas y más delgadas para darle prioridad o para darle jerarquía. los símbolos se pueden utilizar con colores y también por ejemplo ABC para hacer el orden de las ideas ABC 123 etcétera. Y por último, la imagen para comenzar tiene que ser impactante en el centro y no debe ser más grande que una Oreo. No hagan una imagen del centro tan grande, tiene que ser máximo el tamaño de una Oreo. Y por supuesto las palabras claves como ya les expliqué deben ser máximos ¿cuántas palabras? Dos o tres, de dos a tres. Dos o tres. Ok, vamos a hacer un ejercicio rápido para ver si estamos activos neurolingüísticamente. Vamos a retirarnos del, vamos a alejarnos un poquito de la cámara y vamos a levantar la mano dependiendo de la letra que está indicada debajo de la letra y vamos a ir diciendo en voz alta por ejemplo, yo digo A y está la I es izquierda, B derecha, la C dice J son juntos. Ok, la D ¿qué mano sería? ¿Qué mano sería? La izquierda o derecha es juntos. La E izquierda o derecha La E izquierda la E izquierda izquierda la E la E la E la E atención acá ¿Puedes repetir esa parte Johnny? Ya mismo la voy a repetir presten atención yo voy a hacer el ejercicio diciendo en voz alta la letra que leo y abajo levantando la mano de la letra chiquita por ejemplo A izquierda A C C C A su mi hay un videófono si hay varios dentro de una sala por favor Tiene que que tiene que o No se escucha No se escucha Pero sí se escucha Ok Ahí les puse mute a todos así que ahora sí me van a escuchar Ok Vamos a hacer el ejercicio nuevamente les voy a pedir que nos preparemos, decimos en voz alta la letra del abecedario y levantamos la mano que representa la letra que está chiquita abajo, muy bien, todos preparados, todos puéstenme las manos, ¿estamos preparados? Ok, a la cuenta de tres empezamos entonces, 1, 2 y 3, A, vamos, B, C, D, E, F, G, H, no veo la I, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. A ver, ¿cuántos se perdieron y no llegaron ni a la M? Ajá, ¿de qué busca hacer este ejercicio? Estimular ambos hemisferios del cerebro y de eso se trata esta herramienta, estimular ambos hemisferios del cerebro. La nota práctica que nos han enseñado en la escuela es solamente, estimular es solamente el lado lógico de nuestro cerebro. Esta es una herramienta que estimula ambos lados y por eso es importante. Ahora, resumiendo, ¿para qué nos puede servir? Nos puede servir para recordar, para aprovechar la información, para crear sinergia, para ser más rápidos. Por ejemplo, cuando yo necesito preparar una presentación en cinco minutos, que me pasa a diario, yo tengo que preparar una presentación en cinco minutos, el tomar nota lineal me hace tardar más. Y yo agarro cualquier hoja, una servilleta, y agarro y dibujo un mapa mental. Cuando yo tengo que tomar una decisión, yo dibujo un mapa mental, así sea en una servilleta de un restaurante. Pido un bolígrafo, en estos días estaba yo con Silvia y estábamos comiéndonos un helado y le dije, préstame una servilleta y préstame un bolígrafo. Y sobre una servilleta pusimos nuestro mapa y empezamos a tomar decisiones de cosas que teníamos que conversar. Porque es una herramienta muy eficaz que te permite trabajar además con otras personas. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ok. Entonces, yo les voy a mostrar, ya para cerrar este primer módulo, algunas ideas. Yo estuve presente con Robert, con Donald, yo estuve presente con Anthony Robbins en el programa que duró cuatro días. Yo conté esa experiencia. Ese programa de cuatro días es el programa de Unleash the Power de toda una olivera el poder que hay dentro de ti. Es el programa de Anthony Robbins. Yo quiero mostrarles a ustedes mis notas de esos cuatro días. Primer día. ¿Lo ven? Segundo día. Tercer día. Vean todas las notas. Y los que han visto un video de Anthony Robbins, les cuento que fueron 26 páginas. Y miren la página 26. 26 páginas de notas. Los que han visto los videos de Anthony Robbins saben que es un hombre que va a altísima velocidad. ¿Sí o no? Si no, véanlo en YouTube. Y esta herramienta me permitió tomar nota de Anthony Robbins a alta velocidad, inclusive él hablando en inglés. Tomar nota de alguien que está hablando en otro idioma es difícil. Y si habla a mayor velocidad es mucho más difícil. Entonces, yo utilizo, yo tengo mi blog. Vean mi blog. Este blog está lleno de mapas mentales. Este es mi blog de trabajo. Aquí hay mapas mentales por donde sea. La presentación de Destino 2020. Algunos fueron en el World Trade Center. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? Yo la tengo por aquí. Cuando la consiga, yo se las muestro. La preparé en una hojita como esta. Y otra cosa. Todos los años, cuando termine el año, yo evalúo mi año con un mapa mental. Y preparo el año que viene con un mapa mental. Cuando estás tomando notas en una conferencia, obviamente, yo ya perdí el cariño de cargar. Yo antes cargaba todos los colores conmigo en el maletín. Ya no los cargo. Pero si tú estás en tu casa y quieres preparar y diseñar algo, puedes utilizar todos los colores como recomienda la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante mapas mentales y qué tiene que ver con su aplicación en la oratoria o en Impactando Audiencia? Los escucho. Sinergia. Ajá. ¿Qué más? Los escucho. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Tener tus ideas. Ajá. ¿Qué más? Más fácil recordar. Practicidad y simplicidad. Ok. ¿Qué más? Muy bien. Llegas más a la audiencia con imágenes, porque normalmente uno asocia todo con imágenes, o por lo menos a mí me pasa. Pero sí he escuchado que el ser humano, el 90% asocia con imágenes. Entonces, tú ves una imagen, de repente una palabra se te olvida, pero una imagen difícilmente, te queda como fotografiada aquí en la mente. Miren, esta fue mi chuleta de la conferencia, la que algunos fueron en el World Trade Center. Aquí está. Aquí está la estructura de la conferencia. Esta hoja todavía la guardo. Y fue una conferencia de hora y media. Aquí están todos los puntos de la conferencia. Entonces, muy poderosa herramienta para diseñar, planificar, memorizar, organizar ideas, estructurar, y sobre todo, planificar tus presentaciones poderosas. ¿Estamos claros? Chévere. Muy bien. ¿Nos estiramos, por favor? ¿Nos estiramos? Todos los que han estado en programas de entrenamiento conmigo saben que yo cada 25, 30, máximo 40 minutos, hago espacios de estiramiento, de respiración y de movimiento. ¿Por qué hago eso? Porque la gente no se mueve. Muy bien, Luisa. Bueno, Luisa no, Janet. Que te veo a ti y leo, Luisa. Para relajar los músculos. Porque cuando estamos prestando atención, siempre tendemos como que a tensarnos. Muy bien, muy bien. Ok. De acuerdo, ¿qué más? Para tener el cerebro activo. Para tener el cerebro activo, para oxigenar y sobre todo. Oxigenarlo. Oxigenar. Y sobre todo porque está demostrado que nosotros, nuestra capacidad máxima de atención son 15 minutos. De concentración en algo, son 15 minutos. Y de aprendizaje son 45. Por eso los diseños académicos son en espacios de 45 minutos. Entonces, si yo estoy dando un entrenamiento que va a durar 3 horas, yo cada 45 minutos tengo que generar un espacio de oxigenación, movimiento mínimo. Y si yo voy a dar una conferencia de 45 minutos, cada 10 o 15 minutos tengo que generar un espacio de movimiento, acción. ¿Sí me estoy explicando? Ahí les dejo otro truquito. Entonces, vamos a ver ahora los 7 elementos que generan, o 7 pasos, perdón, los 7 usos en resumen de las mapas mentales. Tomar nota, desarrollar contenido, reuniones efectivas, preparar presentaciones, tomar decisiones, recuperar información, planificar agenda y proyecto. ¡Wow! Se puede usar para todo. Eduardo Martí, lo van a escuchar alguna vez, le pueden preguntar. Eduardo Martí preparó su declaración de matrimonio con un mapa mental. Y él lo cuenta una vez. Todos conocen a Eduardo. Bien, entonces, listo por acá. Vamos ahora a ver, ¿cuáles son las fortalezas que yo tengo como facilitador y cuáles son mis debilidades? Anoten allí, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Y luego voy a escribir, ¿cuáles son los miedos que yo tengo cuando voy a hablar en público? Y si yo tengo algún facilitador, orador, presentador, que sea modelo a seguir. Tarea, cada quien en su libreta, van a responder, ¿cuáles son mis fortalezas? Por ejemplo, Luisa va a decir, para mí es muy sencillo hablar y comunicarme. O va a decir, no, yo tengo mucha muletilla, o a mí me da terror, o yo no sé utilizar la tecnología. O sea, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y sobre todo, ¿tienes algún modelo, algún facilitador a seguir? Vamos a anotar todas esas cositas en sus libretas, por favor, ¿ok? Vamos a anotar todas esas cositas en sus libretas. ¿Cuáles son los motivadores modelos tienen que quieran a alguien compartir? Rápidamente, a ver. Adelante, Judith. Bueno, mira, a mí me gusta participar y me gusta hablar, pero siento que debo trabajar lo de las muletillas. Yo ahorita estoy en un curso de ventas y mi profe dice, cuando tenga, hay que bajar las muletillas porque no se ven bien. Hay que, en esos momentos tienes que respirar y guardar silencio y rápidamente pensar lo que vas a seguir, cómo lo vas a suplantar. Pero es un tema de práctica. Entonces, sí, me parece que esa es una, algo que hay que trabajar. ¿Qué hay o qué tengo? Que tengo que trabajar. Personalízalo. Gracias, Judith. Las muletillas son producto de dos cosas. Número uno, que nos quedamos sin ideas y nos da miedo generar el silencio. Entonces, lo rellenamos con muletillas. ¿Cómo se llama? No nos gusta el silencio y por eso nos inventamos. Primera razón. Segunda razón, por un tema de respiración. Cuando lleno mi conversación con muletillas es porque no estoy tomando conciencia de mi respiración. Entonces, tengo que respirar profundo y respirando profundo, reduzco notablemente la cantidad de muletillas. ¿Válido? Ok. Una segunda persona, aparte de Judith, que quiera compartir sus fortalezas, debilidades, miedos o facilidades modernas. Saidi. Ajá. Creo que tengo una fortaleza en, pues, mantener a las personas allí atentas porque hago algunos chistes. Entonces, no es una conversación muy, o no es un tema muy, muy teórico, sino que es más práctico y lo asocio con otras cosas cómicas. Qué bueno. No sé si es una fortaleza. Qué bueno. Mira, no todo el mundo tiene la capacidad de conectar con chistes. Hay gente que es muy buena contando chistes o siendo payasos a la hora de facilitar y eso les ayuda. Hay otros que no, les queda horrible. Rosemary dice que ella sí, ella usa su técnica de payaso para generar mayor impacto. Funciona, explíquenla. Dice Narki, mayor fortaleza organizada. Cuando me preparo, me siento como pez en el agua. Miedos. Ahora vamos a leer a Narki. Dice miedos. Cuando no sé nada del tema. Anécdotas o historias sirven también. Facilitador modelo. María Alonso. Mario Alonso Puig. Muy bien. Excelente. Narki. Felicimos una. Sí. Ok. Entonces, continuamos acá. ¿Por qué es importante conocer nuestras fortalezas, miedos, debilidades y facilitadores modelos? Porque necesitamos escoger a alguien a quien modelar. Pregúntate a quién quieres modelar. Porque necesitas al principio adoptar un estilo para ir modelando. Es mucho más fácil. Y luego es cuando creas tu propio estilo. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos a ver ahora cuál es la fórmula sabroso. La fórmula sabroso. Muy bien. Para recordar la fórmula sabroso, vamos a agarrar todos y vamos a imaginar un chocolate. De esos divinos que más nos gustan. No sé si de leche oscuro o blanco o con almendra. Vamos a imaginar ese chocolate. Todo el mundo en su mano. El chocolate. Todo el mundo lo agarra. Ok. Y a la cuenta de tres se lo mete en la boca. El que no lo vea no tiene certificado. Uno, dos, tres. No me gusta el chocolate. Invéntate que ahora es un café o algo. Mételo en la boca. Todo el mundo con su chocolate en la boca. Cuando tienes eso que te gusta, ¿qué es lo primero que tú dices? Que está, ¿cómo? Delicioso. Delicioso. Lo máximo. Esquisito. Sabroso. Sabroso. Vamos con sabroso. La fórmula sabroso del aprendizaje dinámico acelerado. ¿Cuál es la fórmula sabroso? Primero, el socio aprendizaje como centro. O sea, en lo tradicional, quien es el más importante es el instructor. Es el, es el, todos los focos del instructor. En el aprendizaje dinámico acelerado, lo más, el más importante, ¿quién es? El socio de aprendizaje. El compañero, el que está allí conmigo. No soy yo el centro, él es el centro. Dos, A, de ambiente humanizado y estimulante. ¿Qué es un ambiente humanizado y estimulante? Por ejemplo, un ambiente que tenga imágenes, que tenga colores, que tenga, que tenga banners, que tengan plantas, que tenga una ventana, un ventanal, ayuda a aprender, que tenga cosas verdes. El ambiente humanizado hace que sea mucho más fácil el aprendizaje. Si tú, por ejemplo, quieres enseñarle a alguien o estudiar y te encierras en un cuarto donde tienes, es un ambiente hostil, cuatro paredes, no tienes ventanas, no tienes nada. Estás yendo en contra del ambiente humanizado y estimulante. ¿Ok? Vamos con la S de socio, A de ambiente, B de balanceado, balance facilitador socio. ¿Qué es esto de balance facilitador socio? Con el tiempo y sobre todo con Zoom es más difícil, pero lo ideal de un facilitador es que el 70% interactúe el socio y el 30% hable el facilitador. Y ese es el mejor secreto de todos. El mejor secreto de un facilitador o de un proceso de aprendizaje es que el 70% participa, interactúa, opina, ejercita. El socio de aprendizaje y el 30% habla el facilitador. Esos facilitadores que antes tú decías, es que yo tengo que llegar y desde que yo llego hasta que termino es puro bla, 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 y es que el hombre habla buenísimo. Eso ya, eso no es sinónimo de un buen orador o de un buen facilitador. Cuando yo quiero dar, impactar una audiencia con una presentación y solamente tengo 10 minutos, no puedo hacer que participe la gente en 10 minutos, pero sí los puedo hacer participar con preguntas reflexivas. Estoy explicando cuando yo digo y es que en ese momento me pregunté y te pregunto a ti qué harías en el mismo en el mismo caso que fueras yo que estoy generando en el en mi audiencia. Atención, estoy generando que participen de forma pasiva, pero están participando porque se están haciendo la pregunta cuando les dije agarren la libreta y anoten su fortaleza de debilidades que estoy haciendo. Que participemos cuando les pregunto qué opinan. Quiero escucharlo a ver dos personas que participen. Que estoy haciendo. Entonces, uno de los secretos más poderosos de la facilitación. Es hacer que tu equipo de aprendizaje participe. Y lo mejor es que a veces los procesos de aprendizaje son mucho más poderosos con lo que ellos aportan que con lo que tú tenías preparado. Y eso es un secreto poderoso. Y lo mismo ocurre con los clientes. ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes tener mayor influencia con un cliente? Cuando tú pones al cliente a participar, no eres tú el presentador. Y le dices, ¿cómo yo puedo hacer que un cliente participe? Le diga, a ver, háblame de ti. Cuéntame qué es lo que más te llama. ¿Cuál sería la razón por la cual este inmueble sería el que tú elegirías? Y la persona lo pones a pensar en la pregunta. No es lo mismo a que yo haga, vomite la presentación y por aquí está la cocina, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Listo, vámonos. Cuando yo involucro al participante, a mi cliente, a quien tenga, que sea el que yo esté dándole. María Botello nos dio ese tip en nuestra reunión del lunes. Excelente. María Botello es muy buena ahora. Tengo una pregunta. Adelante, Rosemary. ¿Qué pasa si hay resistencia en el grupo o a la persona a la que estás facilitando? Yo, por ejemplo. No responden, no intervienen. Yo, por ejemplo, bueno, esto habla de tu seguridad en el momento. Porque si yo me lanzo un harakiri, no he conectado con la gente, no he roto el hielo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y yo me lanzo y, ¿y ahora qué opinan? Todo el mundo va a estar así como, ah, y aparte de eso no los estoy viendo porque tienen las cámaras apagadas. O tienen el celular en la mano. El cliente está con el celular en la mano respondiendo y tú le preguntas, ¿y tú qué opinas? Así como que, ah, ¿de qué estás hablando? Entonces, yo tengo que estar muy pendiente cuando me voy a lanzar el riesgo de solicitar a que alguien participe. Cuando yo no me siento seguro, ya te doy la palabra. Cuando yo no me siento seguro, yo lo que hago es que digo, por ejemplo, ¿alguien que no tenga cabello que me diga qué opina? Adelante, Bernardo. Estoy diciendo, muy bien, alguien que use lentes, por favor, que me dé su opinión. Por ejemplo, Efraín. Entonces, ya, yo, ¿sabes? Digo que es aleatorio, pero es un aleatorio. No le digo Efraín directo, estoy diciendo a alguien que tenga lentes, que esté conectado. Entonces, Efraín se siente comprometido a decir su opinión. Adelante, Bernardo. Bueno, cuando Bernardo regrese, veremos, escucharemos que... R, ruptura de patrones rígidos. O sea, el aprendizaje no puede ser rígido. O opción de cooperar sobre competir. La cooperación en el aprendizaje ayuda a que sea mucho más poderosa. Sentidos y órganos estimulados. Yo recuerdo que en la universidad, cuando aprendimos esto de los sentidos estimulados, en las presentaciones de los proyectos claves, adivinen qué hacíamos. Nuestro equipo, comprábamos semillas. Comprábamos cosas de colores y los distribuíamos en las mesas. Y la gente, mientras que estaba participando, estaba comiendo, estaba agarrando. Por ejemplo, hay una taza de arroz y la gente le metía la mano a la taza de arroz. Porque a la gente le encanta. Entonces, cuando yo estimulo todos los sentidos, yo potencializo el aprendizaje. Cuando pongo olores, cuando agarré y les dije, si yo estuviera en vivo con ustedes, no les dijera, imagínense que tienen el chocolate. Yo hubiese comprado una bolsa de chocolate, se las pongo enfrente y les digo, ponen el chocolate y hago el anclaje con el chocolate en el momento. Y ustedes saben que los que han estado conmigo en presencial, yo utilizo esas herramientas. ¿Sí o no? Correctamente. Han comido el chocolate y han comido caramelos conmigo porque yo lo utilizo de manera consciente. No es porque soy chévere y tal y quiero regalarles caramelo, no. Eso tiene un objetivo neurolingüístico de anclaje en el momento presente y en el aprendizaje. Johnny, una pregunta. Adelante. Hay temas que, bueno, por lo que te estoy entendiendo, para todos los temas hay una dinámica que pueden hacer. Hay temas que suelen ser como más estructurados, como más cuadrados, como, por ejemplo, yo considero, yo considero, eso habría que preguntárselo a la audiencia, que yo tengo facilidad para, aunque nunca he estudiado nada que sea para enseñar, considero que tengo facilidad para enseñar, ¿ok? Pero hay temas que, por lo general, es el que me toca a mí dar en la certificación de arranque, que es comisiones. Yo normalmente lo que hago es una, es una, un ejercicio después que explico los porcentajes. Pero aquí estamos hablando de mapas, estamos hablando de, de, de otros, de otras herramientas que no son como tan, tan rígidas, por decirlo de alguna manera. Ajá, ¿cómo, por ejemplo, el tema de números yo puedo aplicar parte de, de, de este, de este sistema sabroso que, que, que colocas acá? Tú puedes hacer un juego y decir, y poner una, puedes poner una, una copa de chocolate, es decir, le vas a dar un chocolate al que vaya acertando la comisión, el más, el que más rápido hacerte, hacerte la comisión de un asesor de, de, de tal tipo, de tal propiedad. Entonces, por ejemplo, dices, muy bien, en el ejemplo de, una propiedad de 500 mil dólares, el asesor tiene una sola punta y es junior y lo hace con otras, con otra franquicia de Sky, ¿cuánto cobra? El primero que gane, le das un chocolate. Todo el mundo pone la atención en el ejercicio y activas a la gente a sacar cuentas. Por ejemplo. ¿Ok? Y lo quieres hacer activo, dinámico, etcétera. Por supuesto, no todo es juego, no todo es dinámico. Hay espacios donde tienes que sentarte con una calculadora y ser aterrizado y hay espacios donde puedes acelerar. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, la clase de fotografías. Yo, a mí me aburre decirle a la gente cómo sacar fotografía y qué hacía yo en el FIPI, los que han hecho el FIPI conmigo. Ponía a la gente a hacer una canción con las siete láminas de la fotografía. Y les distribuía a los equipos, a cada uno, les decía un tipo de canción y les daba tres láminas para que hicieran una canción con el contenido de eso. ¿Qué estaba haciendo yo? 70, 30, ellos estaban trabajando. Yo no les expliqué nada. Número dos, se divirtieron. Número tres, tuvieron que aprenderse las tres láminas de memoria para cantarlas. Y número cuatro, no se les olvida nunca. Y es una clase de fotografía. Los que han hecho el FIPI conmigo ya saben por qué lo usaba. No es porque yo era chévere, es una herramienta de aprendizaje dinámico acelerado. ¿Ok? Vamos con la fórmula sabrosa. A ver, luego está sentido organismo y por último, óptima conexión con la cotidianidad. Lo que decía, lo que decía Zaidia Zanato. Yo puedo decir muchas, mi presentación puede ser fantástica, pero si no conecto con la cotidianidad, con lo humano, con lo de diario, la gente se va diciendo, wow, estuvo buenísimo, pero a mí, eso que él dijo, a mí no me pasa. Yo no sé cómo lo puedo aplicar. Lo que nos pasa con las matemáticas. Yo estudié siete matemáticas, cuatro especiales, tres superespaciales, una física cuántica, todo en mi carrera de ingeniería. No recuerdo haber aplicado nada de eso en mi vida. Pero cuando yo aprendo la matemática basado en la, y lo llevo a la cotidianidad, recuerdo los principios. Recuerdo cómo yo puedo ver una derivada en mi día a día. ¿De acuerdo? Romero y como que le encantan las matemáticas. Continúo, entonces, fórmula sabroso. Vamos a repetirla a todos. Uno, dos, tres. Socio de aprendizaje como centro. Ambiente humanizado y estimulante. Balance facilitado 70-30. Ruptura de patrones rígidos. Opción de cooperar sobre competir. Sentidos de órganos estimulados. Óptima conexión con la... Cotidianidad. Muy bien. Continuamos ahora. ¿Cuáles son los siete principios de presentaciones de alto impacto que debe manejar todo corredor inmobiliario? Aquí están los siete principios o elementos de oratoria que son importantes para tener y generar impacto. Vamos a ver cada uno de ellos. Tono de voz y articulación. Primeramente, ¿les ha pasado alguna vez que tienen a alguien que los fastidia el tono de voz? Que llega un momento que ya no lo soportan. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. ¿Les ha pasado alguna vez que las personas no cambian nunca su tono de voz durante la presentación? Y es el mismo cantadito. También. ¿Les ha pasado una vez que la gente además articula muy mal lo que está diciendo? Es más, si yo soy una persona que soy auditiva y además soy una persona que me preocupa la pronunciación y me hablan de estábanos, avianos. Ya, se perdió la concentración. Ahí, ya morimos. Perdimos a Zulay aquí. Zulay se entregó. O hablo porque yo estoy hablando desde la nariz, porque yo sé que esas cosas impactan en la comunicación. Entonces, ¿qué cosas debo saber yo del tono de voz? Primero que debo jugar con las tonalidades y de vez en cuando acérquense un poquitito y decirles esto. ¿Qué tal si jugamos con nuestra voz? Aumento velocidad, reduzco velocidad, aumento tono, bajo tono, respiro. Género silencio. Todo esto es parte de usar el tono de voz y la articulación. Entonces, hay que hacer un ejercicio. Vamos todos. A la cuenta de tres abrimos la boca. Aaaaaaah. No me tome foto. Hay que articular. Para generar mayor impacto. ¿Ok? Así que hay que articular. Esa gente que te habla como que si tuvieran un huevo en la boca. Bueno, porque eso es un huevo. Porque eso es un huevo. ¿Qué ejemplo es ese? Bueno. Una postura de gallina. Mira, ahora perdimos para Saidi. ¿Ok? Saidi no se va a poner. Lo que pasa es que ya va. En Estados Unidos no tiene ese significado. Entonces. Ah, ok. Ese es el tipo de chiste que hace Saidi. Ay, Dios mío. Eso no soy, Yoni. Eso no soy. A ver, en Atenea, levante la mano si nos siguen. Que no les veo las caras. Si nos siguen. ¿Vamos bien? Ajá. Muy bien. Muy bien. Y al final termino hablando como que mucho. A veces me, yo creo que también es falta de práctica pues. Y lo hablaba el otro día con una de las muchachas en oficina. Tienes que respirar más de palabras. Ajá. Y posiblemente hablas muy rápido. ¿O no? Sí. Las personas que hablan muy rápido se comen las letras. ¿Por qué las personas que hablan rápido se comen las letras? O nos comemos las letras. Porque en nuestra mente están pasando 50 imágenes por segundo. Y tenemos que, queremos traducir las imágenes en palabras. Porque somos visuales. Debe hablar más lento para pronunciar correctamente. Así es. Así es. Ok. Entonces vamos. ¿Piensas más rápido en lo que pueden hablar? Pienso más rápido de lo que puedo. Y además pienso en imágenes. Que es otra cosa. Ok. Entonces tono y articulación de voz. Hacerme consciente y jugar ritmos, velocidad, tono. Y yo puedo utilizarlo, por ejemplo, con el cliente y decirle. ¿Te imaginas, milagro? Aquí con tu chamo jugando en el jardín. Qué rico. Sí. Y es una manera de generar impacto. O decirle a Saidi. Saidi, tú te imaginas aquí con Josmar. Tomándote una copita de vino, viendo el atardecer. Lo compro. Ahí está. Entonces es parte de jugar con tu voz. Jugar con tu velocidad. Y jugar con tu tono. Bien. Vamos con la siguiente. La segunda. Comunicación y uso del cuerpo. Según los expertos en PNL, 7% de lo que decimos es a través de las palabras. 38% es a través del tono de esas palabras. Y 55% es a través de nuestro cuerpo. Entonces, si yo digo perro, ¿qué se te viene rápido a la mente? Rápido. 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 ¿Qué se te viene a la mente si yo digo perro? Un guau guau. Sí. Un animal de cuatro patas. Un ladrillo, un ladrillo. Un ladrillo, un ladrillo. Tú no tienes perro. Porque yo sé que a Vanessa, cuando yo digo perro, se acuerda de Sky. ¿Ok? Un churrito, Skycito. Cuando yo digo perro, yo sé que Judith se acuerda de su perrito. Porque lo primero, cuando yo pienso perro, es en mi perro. ¿Ok? Pero si digo perro, si digo perro, ¿piensas en el perrito? Exclamación. Mira, es la misma palabra, pero el tono hace que tenga un significado completo. Entonces, sí es cierto que no es lo que dices, es cómo lo dices. Cómo lo dices, sí. Tú puedes decir, es que yo te amo un hijo. Es que yo estoy muy feliz. Gracias. Era lo que yo esperaba. O, típico. No, yo no estoy molesto. No. Yo molesto, ¿no? Porque dice que yo estoy molesto. Yo no estoy molesto. Entonces, el cuerpo genera más del 90% del cuerpo, el cuerpo y el tono genera más del 90% de la información que transmitimos. Entonces, si yo voy a facilitar, yo les digo, bueno, hoy quiero compartirles un entrenamiento que es muy poderoso. Es, es algo que además en lo que nos vamos a divertir muchísimo. Y es algo en lo que yo creo profundamente. Yo estoy seguro que esto les va a gustar. Sí, yo estoy seguro que esto les va a gustar. ¿Qué opinan ustedes? Mira, mira, Johnny, Johnny, vivimos esa experiencia. Yo no sé si para Zaidí fue la misma experiencia, pero vivimos esa experiencia a finales del año pasado. Tres días por Zoom y el tono del Señor nunca cambió, nunca cambió. Y era un tema emocionante como las ventas y nunca cambiaba. Sí, siempre se mantuvo el mismo. De ocho a siete de la noche. Entonces, busca con esto porque yo debo hacerme consciente de transmitir con mi cuerpo y con mi tono y con mi cara lo que yo quiero generar. Y eso genera impacto. Tenemos que ser congruentes con el mensaje y que nuestro cuerpo refleje lo que queremos generar. Si estamos en la, si estamos en una mesa de negociación y estamos aterrados, cómo puedo cambiar mi corporalidad y cómo puedo cambiar mi cara para que no se note que estoy aterrado y que le genere a mi cliente seguridad, confianza y control. ¿Cómo hacemos eso, Johnny? O cuando hay una tensión entre los dos clientes y... La respiración. Oxigenación del cerebro. Lo más importante. Lo más importante es hacerme consciente de lo que estoy sintiendo en ese momento. Es decir, estoy aterrado y lo estoy transmitiendo. Eso es lo más difícil. Porque la mayoría de la gente no se da cuenta, Lusman. Ok. Entonces, como no te das cuenta, no puedes cambiarlo. Lo más difícil es darnos cuenta. Que no estoy transmitiendo lo que quiero decir. Porque además tengo la cabeza puesta en otra cosa. O sea, me fui a hacer la presentación, a dar el entrenamiento con mi equipo y dejé una gotera del baño abierta. Y estoy pensando en que se me va a inundar el apartamento. O dejé la cocina prendida. O dejé al chamo y no lo dejé con el desayuno. Y tengo toda la mañana pendiente de que no lo dejé con el desayuno listo. Entonces, esas cosas nos distraen. Hay que estar aquí. Y lo otro que yo hago cuando tengo miedo es decirle a la gente. Bueno, señores, vamos a comenzar. Pero tengo que decirles algo. Estoy nervioso. Estoy nervioso porque es mi primera vez haciendo esto. Perdón. Es romper el hielo. Sí. Y además es reconocer que eres vulnerable. Exacto. Hay una falsa concepción de que el facilitador o el presentador de venta o el presentador tiene que ser perfecto. Eso es falso. La gente hoy día valora lo humano y lo genuino y lo vulnerable. Porque lo vulnerable me da mayor confianza y conecta conmigo. ¿Qué tal? Por eso a mí me da por reír cuando estoy nerviosa, dice Narquis. Sí. Bueno, otra de las cosas que yo hago cuando siento nervios es que empiezo a hacerle preguntas a la gente. Cuando estoy perdido no sé qué voy a hacer. Ahora ya me descubrieron. Ahora ya saben. Sí, ya saben. Cuando yo me siento medio perdido y en qué quede, en qué quede. Entonces yo empiezo a hacerle preguntas a la gente y agarro y busco el mapa mental. Y echo un ojito. Ah, ya sé por dónde voy. Y sigo normal. No pasó nada. Y no pasó nada. ¿Ok? A ver, Bernardo, no sé si te vamos a recuperar. ¿Vas a hablar o te muestras? Nah, voy a ver chocolate. Captó la tensión, Johnny. Perdiste la tensión y se centró en Narquis. Narquis. No me tosé, no me sobe. ¿Cuál es lo que pasa? Digo, entonces, número uno. Regresamos acá, señores. Número uno. Comunicación. Perdón, lo número uno habíamos hablado. Ok. Tono de voz y articulación. Dos y articulación de voz. Dos, comunicación y uso del cuerpo. Tres, aprender haciendo. Nuestra naturaleza es de aprender haciendo. Sobre todo los kinestésicos. Por ejemplo, yo soy visual. Yo puedo aprender viendo. Pero hay cosas que son imposibles aprender viendo. Por ejemplo, Guillermo es especialista. Él es campeón de tenis en Venezuela. ¿Verdad, Guillermo? Y Guillermo me dice, Johnny, te voy a dar una clase de tenis por Zoom. Mira ahí, mira ahí cómo lo doy. ¿Aprendo o no aprendo? Hay cosas que hay que aprender obligatoriamente. ¿Cómo? Haciéndolo. Haciéndolo. Entonces, ¿qué pasa con los clientes? ¿Qué pasa con los asesores que siempre me dicen? Es que yo quiero aprender mucho para vender internacional. Hasta que no tengas el primer cliente que te pregunte, no vas a aprender nada. Porque vas a tener una noción. Pero cuando tú tengas el cliente y lo tengas que llevar por el proceso de venta internacional, ahí es donde realmente se te va a quedar fijado el aprendizaje. Una cosa es tener una noción. O sea, yo puedo ver a Guillermo enseñar su técnica de tenis por Zoom. ¿Y qué voy a tener? Una noción de los movimientos, de la técnica, de tal. ¿Sí o no? Pero de allí a que yo lo domine, la única manera que yo lo domine es qué haciendo. Practicando. Practicando. Así que, Guillermo, me debes la clase de tenis. By the way, ¿qué acabo de hacer con Guillermo en este momento? Otra técnica de oratoria o de impacto. ¿Qué acabo de hacer con Guillermo en este momento? Comprometerlo. Puede ser, sí. Si él fuera de verdad especialista en tenis, sí lo comprometo. ¿Qué más? Llamar su atención, porque cuando tú mencionas su nombre enseguida, captas la atención de la persona. Yo conecto con... Conecto y hago participar a la gente. De pronto, Guillermo estaba pensando en, coño, ya son las once y media de la mañana y no hemos pensado en que vamos a almorzar, mi amor. Está pensando en el almuerzo. Y yo digo, por ejemplo, Guillermo, tú que sabes hablar tenis. Guau, lo saqué del almuerzo y lo traje otra vez conmigo. Estaba pensando en el café, Johnny. Te agarré, ¿viste? Te agarré. Por eso, yo tengo que estar atento a las señales que da mi equipo cuando estoy dando una nueva formación. Y esa es otra de las habilidades que hay que desarrollar. El estar atento a las señales de tu equipo o de tu cliente o de tu socio de aprendizaje. Porque cuando tú ves que la mitad de la sala ya tiene las llaves en la mano y tú estás hablando... Creo que te pasaste del tiempo ya. Ya se tienen que ir. Cuando el cliente empieza a ver el reloj o tiene la llave del carro ya en la mano, la saca del bolsillo y la tiene en la mano. Señores, prepárate. Tienes 30 segundos para despedirte. Y el cliente se quiere ir. Ya perdiste su atención. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, tengo que buscar la manera de recuperar la atención. Y hay otras estrategias para hacerlo. Entonces, seguimos. Once aspectos para despertar la memoria. Si yo quiero... Yo siempre hablo que en ventas hay que generar experiencias memorables. Y en entrenamiento también. Yo tengo que hacer que la gente no se olvide de lo que está aprendiendo. Y para eso hay técnicas. Y yo quiero que mi cliente tampoco se olvide de la experiencia conmigo. Pero para eso también hay técnicas. ¿Quieren saber cuáles son las técnicas? Sí. Para aumentar la memoria. Diga yo. Yo. Yo, yo. Yo quedé requemando del punto 3 al punto 4. ¿Cómo que requemando? Los 7 elementos para generar impacto y saltarse del 3 a 11. Ah, lo que pasa es que estoy todavía dentro del 3. En el 3. En el 4. Jorge tiene amor. Ajá. Aquí están los 11 elementos. Atención. Imaginémonos llegar a la casa. Presten atención acá. Imaginémonos llegar a la casa. Y entrar a nuestro cuarto. Y levantar nuestra cama. La cama donde dormimos. Levantarla con el dedo. ¿Cómo se llama este dedo? Índice. Ok. Imagínate. Introducir el dedo debajo de la cama. Y levantar. Hagámoslo todo. Vamos a imaginarlo. Utilicen su dedo índice. Lo ponen debajo de la cama. Y levantan la cama. Donde duermen. Con el dedo. ¿Lo pueden imaginar? Sí. Sí. Imaginarse y hacer. Está medio loco, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita es la fórmula cama sin peso. Usar colores. Usar asociación. Usar movimiento. El movimiento y la asociación generan. Me ayudan a recordar. Usar la alegría. Me ayuda a recordar. La sensualidad. También conecta con la memoria. La imaginación. Lo que yo acabo de hacer con el dedo y la cama es imaginación. Los números conectan con la memoria. Cuando yo digo, ok, les voy a dar cinco tips. Entonces, la gente dice, ok, son cinco. Van cuatro. Me falta uno. ¿Cuál es el que se olvidó? Por qué. Ajá. Positivo. Positivo. La gente no quiere recordar cosas negativas. Entonces, recuerda las cosas positivas. La exageración. Cuando yo digo, cuando yo les puse ahorita y les dije, imagínense que levantan la cama con el dedo. ¿No estoy exagerando? Sí. La exageración. Ok, yo les diga. Imagínense que llegan y reciben una venta de un millón y medio de dólares. ¿Cuánto es la comisión? Nadie se le va a olvidar ese ejemplo. Porque cuando uso la exageración, la gente conecta en su memoria. Por eso yo uso mucho la exageración a veces. La secuencia. A, B, C, 1, 2, 3. Y por último, un orden. El orden ayuda a recordar más. Cuando yo aprendo en orden, recuerdo más rápido. ¿Y por qué necesito saber cómo se estimula la memoria? Porque usando esta herramienta puedo hacer que la gente se acuerde más del aprendizaje. Muy bien, señor. Hemos llegado ya a la hora de entrenamiento. Por favor, nos estiramos. Muy bien. Saboreamos nuestra boca. Me hago un masaje aquí en el cuello. Me toco las rodillas. Si estoy acompañado, le toco la rodilla al de al lado. Muy bien. Entonces, seguimos. Recursos audiovisuales. Importante. En recursos audiovisuales hay toda una cantidad de material. Primero que nada, hay que aprender a usar el proyector de VideoBeam. Si no sabes usar un proyector de VideoBeam, practica. Tienes que aprender a usar. Tienes que aprender que ahora tú pisas la ventanita del teclado con la PEP y tú compartes pantalla, duplicas pantalla o pasas la pantalla al proyector. Tienes que aprender que la presentación de Powerpoint, si tú la pones, por ejemplo, si yo hago esto. Si yo hago esto, hay gente que monta la presentación y empieza a dar el entrenamiento con la pantalla así. Horrible, raspado, no lo quiero. Eso no se puede hacer. Eso significa que no sabes utilizar esta herramienta. Hay que darle aquí a la pantallita para que se cargue la presentación y tú vas a montar la presentación completa. Hay que aprender a utilizar el Powerpoint, el Prezi o la herramienta que tengas. Ten la presentación grabada en otro formato. Por ejemplo, cuando yo voy a dar conferencias, yo bajo la presentación en JPG o en PDF y la tengo en el teléfono. Y cuando la gente está, lo pongo a hacer un ejercicio y se me olvida algo, abro el teléfono y la tengo ahí al tiro. La abro y la veo. Tengo la presentación escrita, impresa en algún otro lugar. Tengo la presentación en varios formatos de manera tal de que no se me pierda la información. Evita las distorsiones de imágenes. Selecciona el salón y la pantalla adecuada. El salón siempre tiene que ser en oratoria. Tiene que albergar por lo menos un 30 o un 40% más de la gente que está para que tenga las condiciones adecuadas. Verifica todos los equipos con antelación. Prueba los equipos. No te vayas a dar una presentación si no tienes un espacio de prueba de los equipos, de micrófono, de proyección, de luces. Antes, verifica quién te puede ayudar y prepárate siempre para lo peor. ¿Qué es lo peor? Te quedaste sin luz. ¿Qué es lo peor? Entonces, ¿cuál es tu plan B en caso de que no se vaya la luz? Que se vaya la luz. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu plan B en caso de que se dañe el proyector? ¿Qué me ha pasado? Que estoy dando una presentación y el proyector se daña. Una vez delante de 500 personas, la computadora se me colgó en plena presentación. Y yo, durante la presentación, hice magia sin que nadie se diera cuenta de resetear la computadora, volver a montar la presentación y volverla a proyectar. Y eso me atordó más o menos 6 a 7 minutos. ¿Qué haces tú en ese caso? Y tienes 500 personas enfrente. Hacer preguntas, Johnny. Hacer preguntas, hacer dinámicas, hacer ejercicios, ponerlos a trabajar en pareja, lo que sea, para tú recuperar el control de lo que te ocurrió. Pero nunca le vas a decir a la gente, ok, señores, perdónenme, vamos a detenernos 5 minutos porque la computadora se me reseteó. No. Fingir demencia. La banda sigue tocando. Nadie se enteró que la guitarra se desconectó, se desafinó. La banda sigue tocando. Todo sigue andando. De acuerdo. De hecho, en logística y en presentaciones hay un dicho japonés que dice la mejor logística, la logística más impecable de cualquier presentación es la que no se ve. ¿Qué tal? O sea, la mejor logística de un concierto es que tú llegas al concierto, entras fácil y sales fácil y no te diste cuenta de toda la estructura de gente que había detrás para que eso funcionara. Esa es la mejor logística. La que no se ve, la que no es evidente. Correcto. Y aportando un poco en el deporte también hay algo similar con los árbitros. Mientras los árbitros no se ven o no se habla de ellos, quiere decir que es un arbitraje pulcro y limpio. Así es. Entonces, recuerden ese principio. A ver, seguimos. Importancia de las ayudas audiovisuales. A ver, ayúdeme a leer acá rápidamente. Alguien que me ayude a leer. ¿Cuál es la primera? Incrementa la compresión en la audiencia. Dos. A ver, gracias. Mantiene a la audiencia enfocada en el mensaje. Gracias. Tres. Presentan la información de manera impactante generando credibilidad. Cuatro. Le dan prestancia al presentador. Cinco. Aseguran que el presentador y la empresa que representa a este se vea como una empresa de calidad. Seis. Ilustran y apoyan el público de la palabra. Muy bien. Excelente. Ah, no, ya será la audiencia. Aparte, entonces, ¿qué acabo de hacer en este momento, señores? Conexión. A la audiencia. Conexión con la audiencia. Conexión con la audiencia. Participar todos los asistentes. Hacer participativo a todos los asistentes. Así es. Utilizando un recurso audiovisual. De hecho, en presencial, ¿qué haría yo en este caso? Me voy al tras del salón. Ya yo no soy el protagonista. Yo me voy al tras del salón. Me voy caminando hacia atrás del salón y voy haciendo que el equipo lea lo que dicen las láminas. Ahora, también me ayuda que las láminas yo voy presentando punto por punto y no los tengo todos completos. Eso también es. Tengo que aprender a hacer animaciones de las presentaciones. Hablabas de los recursos audiovisuales y quedabas en prepararse para lo peor. Luego pasaste a la siguiente lámina, pero no... La importancia. Ajá, ya hablamos de la importancia. Ok. La importancia. Entonces, ilustrar con palabras. Otra cosa interesante es el tamaño de las letras. Véanse que en las presentaciones, si les ponen imágenes, las imágenes tienen que estar de fondo, que no compitan con las letras y se recomienda que utilicemos por lo menos 18 puntos en adelante. No usen letras más pequeñas de 18 puntos en PowerPoint. No utilicen láminas muy recargadas. Las láminas tienen que ser precisas, tienen que ser limpias. Mientras menos, más. De hecho, la tendencia es utilizar más imágenes que palabras y utilizar solo palabras claves. No pongan textos o párrafos dentro de una presentación raspado. Eso no sirve. Ok. La presentación es para que tengas una guía. A menos que sea una cláusula del contrato que tú quieras que el equipo lea y la necesitas poner textual, entonces sí pones el párrafo completo. ¿De acuerdo? Ok. A menos que sea una cita biográfica, a menos que sea un concepto tomado de un autor, entre comillas, tú pones el párrafo. Del resto, no. Solo palabras claves. ¿Estamos claros con eso? Sí. Vamos ahora con la música. La música es un elemento fundamental del aprendizaje. Motiva el espíritu, relaja, aumenta la inteligencia. La canción es con contenido fácil, litan la memoria, llenan los vacíos de la facilitación y crean un ambiente positivo e inspirador. Los que han estado conmigo en entrenamiento físico saben que utilizo el recurso de la música muy activo. ¿Sí o no? Sí. Totalmente. El uso de la música tiene un impacto trascendental y es un arte utilizarlo. Yo les voy a enseñar los secretos detrás del uso de la música. Porque no puede servir cualquier música. ¿Están preparados? Sí. Ok. Ahí van los primeros. Hay movedores. ¿Qué son los movedores? Los movedores son volumen. A alto volumen generan impacto. Ya sea para activar a la gente, para moverla, para cambiar de mesa, para dividir equipos, etc. Entonces, cuando yo digo, a la cuenta de tres vamos a organizarnos en equipos de cinco personas. Uno, dos y tres. Sale un movedor. Sale una música ahí activadora. No un perreo. No. Tiene que ser una música energizante. ¿De acuerdo? ¿Puedo intervenir? Adelante, sí. ¿Puedo intervenir? Adelante. Eso que acabas de decir es muy importante. Porque de repente pensamos que porque la música es movida o es moderna o es lo que se está escuchando, lo que está en tendencia, puede conectar. Y no necesariamente es música para eso. O sea, es música que está pensada para el aprendizaje, no cualquier tipo de música, porque incluso pones cualquier tipo de música y la gente hasta se puede ofender. Si tiene letras y una letra ofensiva, aunque yo esté creyendo que me la está comiendo la gente, se puede ofender. Dependiendo qué audiencia tenga o qué tan delicados sean con ese tema. Entonces, bien importante eso que tenga, que no sea cualquier tipo de música, sino una música que conecte. Y de hecho, nosotros, para todos que lo sepan acá, tenemos en el Dropbox algo que tú nos dejaste, que es música para aprendizaje, algo así, está allí por completo. Hay una carpeta en Dropbox que se llama Música Hada. Música Hada es mi carpeta de aprendizaje dinámico acelerado. Y les voy a poner una canción, por ejemplo, de Movedor. Acá, si me permiten. ¿Están preparados? Sí. Aquí está. Este es uno de mis favoritos. Ya voy a compartir la pantalla y se los voy a poner. Permiso. Ahí va. Música 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 ¿Qué tal? Es un Movedor. Ahora hay otro tipo de música. A ver, perdí la presentación. Aquí estoy. ¿Qué están viendo, Movedores? Sí. Sí. Hola, David. Y aquí. Y aquí. La música de fondo. La música de fondo es una cortina. Que acompaña la facilitación. Es como el incienso en algunos lugares. Es una música que el incienso debe estar, pero no debe. Cuando tú te das cuenta que hay incienso, ya dejó de ser positivo el efecto. Igual la música de fondo. Cuando la música de fondo tú la escuchas y te hace ruido, ya no es música de fondo y ya perdió su efecto. Es un acompañamiento que llena los silencios de la sala. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá con ustedes. Voy al Dropbox. A ver, me salgo. No sé si están viendo acá conmigo el Dropbox. ¿Lo ven todos? ¿Están listos? Sí, sí lo vemos. Voy a poner el fondo. Aquí está. Tiene que ser a volumen mínimo. ¿Ok? ¿Lo escuchan? Muy bien. De hecho, cuando yo necesito concentrarme, y les cuento algo, ahora en las reuniones de Zoom, cuando yo tengo reuniones de Zoom que necesitan mi atención completa, yo pongo una música de fondo en paralelo a mi reunión de Zoom. Y eso me ayuda a concentrarme. ¿Ok? Seguimos. Música estimulante individual. ¿Qué es una música estimulante individual? Cuando yo les digo, señores, ahora vamos a escribir nuestras metas para el próximo año. Y es un trabajo meramente individual. O vamos a revisar nuestro inventario. Por favor, cada quien métanse en su inventario a revisar. Y es trabajo individual. Tiene una frecuencia diferente. Voy a ponerles una música de trabajo individual. Aquí está. Me voy acá. En la carpeta. Y dice estimulador individual. Fíjate, está facilito. Estimulador individual. Y le doy play. Y le doy play. Como un 25%, un 20%. Para acompañar el trabajo. Está probado que esta música ayuda a la concentración. Y además, si tú, por ejemplo, vas a hacer una tarea, tú le dices a la gente, dos minutos o tres minutos, cuando se acaba la música, se acaba. Ya eso crea un concepto de un espacio de tiempo para hacer el ejercicio. Luego están los estimulantes grupales. Que es volumen medio o medio alto. Y es para acompañar al trabajo grupal. Muy bien. Ahora, reúnense en equipos por zona. La gente de Guataparo. La gente del Trigal. La gente del Parral. Vamos a hacer una lista de todos los inmuebles que están en equipo. Vamos a hacer una lista de todos los inmuebles que están en verde, en el semáforo. Y te lanzas esta música de trabajo grupal. En trabajo grupal, sí te puedes poner una música más contemporánea. Digamos contemporánea que esté sonando en la radio. Que esté en tendencia. ¿Ah? Que esté en tendencia. Que esté en tendencia. Exacto. Y de hecho, yo la uso mucho porque genero, con los trabajos en equipo, la gente como que escuchando, está medio cantando y está trabajando. Y eso, claro, por favor no pongan tampoco perreo. ¿Escuchaste, Oane? ¿Qué pasa con el reggaetón? ¿Qué pasa? El reggaetón está chévere, pero no para estimular el aprendizaje. Ahí va, está cargado. ¿Cómo van? ¿Qué les parece? Sí, sí, me gusta. ¿Qué traje todo esto? Yo no tengo nada en contra de los reggaetoneros. Ojo, no tengo nada en contra de ellos, pero no es música para acompañar el aprendizaje. Hay música que genera mayor poder. ¿Ok? A menos que esté en un... No, no, no hay a menos. Relajantes y visualizadores. Las músicas relajantes y visualizadores que también sirven para cerrar. La música inspiracional para cerrar. Hay una música inspiracional para cerrar y acompañar el cierre. Hay una música para relajar y una música para visualizar. Por ejemplo, vamos a buscar una música estimulante para visualizaciones. A ver. Aquí está. A mí me gusta esta. Mi preferida, el gladiador. El soundtrack de esa película, todo es fantástico. Es espectacular. Y yo lo utilizo. Entonces, hay música para generar y acompañar. Acuérdense de las películas, señores. En las películas, la musicalización genera una experiencia. Y la música es tan importante que también gana Oscar. y la música hace que el momento del beso en el cierre o del desenlazo de la guerra sea o de la música. Imagínense una película de terror sin música. No es igual. Ahí va el experto en música. Imagínense en la película Ghost sin esa banda sonora, sin esa canción al final. No existe. No existe. Entonces, yo les tengo un regalo para todos los que se conectaron hoy. ¿Tienen tener el regalo? Claro, claro. Yo tengo una lista de reproducción que se la voy a pasar al que me escriba. Que escriba en el grupo. Tienen que hacer la tarea dos veces. Tienen que escribirme en mi privado y tienen que escribir en el grupo general. Lo que más les impactó del entrenamiento de hoy. El que haga esa tarea, le voy a enviar el link. Sí, señor. El link de la lista de reproducción que yo utilizo para estimular el aprendizaje. Y sobre todo para estimularme a mí cuando necesito enfocarme y ponerme en máxima revolución. ¿La quieren? Sí. Sí. Esa lista está en mi canal de YouTube. Es privada. Yo se las voy a mostrar ahorita. Se llama Destino 2020. Esa lista. Ya les voy a mostrar todo lo que tengo aquí. Y voy. Y tengo música de todo tipo. Pero, por ejemplo, tengo esta. que la usamos mucho en los webinars. Es obviamente esta que no puede faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo esta que es de visualización y tengo 92 canciones en esa lista. que no puede faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de reproducción de nadie de Sky Group. Tengo que faltar en la lista de la lista de reproducción de nadie de Sky Group. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta parte de la música? Excelente. A quien le gustó, haga un aplauso virtual. Ok. Seguimos. Ya sabemos los tipos de música y cómo usarla. Importante, estimular las ocho inteligencias de Howard Garner. En aprendizaje dinámico acelerado, en facilitación, frente a un cliente en un cierre, debemos recordar que todos tenemos ocho inteligencias y que debemos estimular las ocho inteligencias para que la experiencia sea memorable. La inteligencia musical o rítmica interpersonal que se refiere a mí y mi relación conmigo. A intrapersonal, a mi relación con otros. Por eso hay ejercicios individuales y ejercicios grupales. Ok. Naturalista que me comparte y que me conecta con la naturaleza. Kinestésica que me permite tocar, sentir, saborear. Visual espacial que me permite ver. Lógica matemática que me permite calcular. Y verbal o lingüística que me permite conversar y escuchar conversaciones. Debo estimular todas las ocho inteligencias, según Howard Garner, para tener mayor impacto en el aprendizaje y en la experiencia para hacerla memorable. Otra cosa importante, entender que aprendemos a través de tres canales principales. Visual, auditivo y kinestésico. Por eso la fórmula VACA. La fórmula VACA es para que se acuerden. Tengo que estimular a los visuales, tengo que estimular a los auditivos, pero también tengo que estimular a los kinestésicos que necesitan probar, hacer, accionar, ejercitar para que el aprendizaje se dé. ¿Bien? Vamos con el seis. ¿Cuál era el cinco? Jorge. Estimular las ocho inteligencias. Estimular las ocho inteligencias. Muy bien. Vamos con el seis. Hay una gran diferencia entre facilitador e instructor. ¿Cuál es la diferencia entre un facilitador e instructor? Bueno, que hay acciones motivadoras y hay acciones desmotivadoras. Las acciones motivadoras del facilitador es que es un guía del proceso, es un acompañante del proceso. Yo no soy, no quiero venderme como el que más sabe, no me interesa venderme como el que más sabe. De hecho, una de las cosas más poderosas a la hora de enseñar un contenido es desde la responsabilidad de decir, yo estoy seguro que aquí en la sala puede haber gente que sepa más que yo. Sin embargo, voy a compartir algunas técnicas, herramientas o conocimientos que a mí me han funcionado y que espero que a ustedes les funcione. El instructor llega con el ego de que él es el único que sabe y los demás no saben nada. ¿De acuerdo? Entonces, el facilitador hace que participe el socio 70%. El instructor hace que el facilitador se quede callado y aprenda. Cállese y aprenda. Porque aquí el que sabe soy yo. ¿Ven la diferencia entre una y la otra? Sí. Entonces, si yo quiero generar empatía, yo tengo que llegar como un facilitador del aprendizaje y no como el instructor que sabe todo. Porque si yo voy a hablar de delfines y tiburones y yo estoy llegando aquí como el experto de delfines y tiburones y de pronto levanta la mano Loli Mar y Loli Mar me dice, Johnny, yo quiero compartir una experiencia. Y yo, no Loli Mar, ¿qué vas tú a enseñar? Que aquí el que sabe de tiburones soy yo. Resulta ser que Loli Mar acaba de llegar, de estar en Punta Cana, nadando con tiburones y pasando tres días en una experiencia cercana con tiburones. ¿Quién puede hablar más de tiburones que Loli Mar? Y yo, nada más por el hecho de no ser un facilitador y permitir que otras personas también aporten en el proceso, me estoy perdiendo y estoy haciendo que el equipo pierda la oportunidad de aprender de la experiencia de Loli Mar con tiburones. ¿Les deja eso claro? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué dinamizan o motivan? Ayúdenme a leer. Primera persona, rápidamente. Puntualidad. Ajá. Puntualidad. Tenemos que cuidar. La puntualidad para antes y para después. O sea, yo soy puntual al arrancar y soy puntual al terminar. ¿Qué pasa si me voy a alargar del tiempo? Entonces, pido permiso a la audiencia. Y les digo, creo, faltando 10 minutos, creo que no nos va a dar tiempo de terminar. ¿Ustedes estarían de acuerdo en alargar 10 o 15 minutos más? Pido permiso. Odio a un facilitador que no respeta el tiempo de su audiencia. Además, en oratoria de alto nivel, no te puedes dar ese lujo. No te pueden contratar para que estés en un congreso y que tú seas el que dañe todo el horario del congreso. Más nunca te vuelven a invitar. Entonces, el tiempo debe respetarse cuando comienzo y cuando termino. Y para eso, cuando estoy en equipo, siempre pongo a alguien responsable de que me ayude con el tiempo. Y cuando estoy solo, activo un cronómetro o visualizo perfectamente el momento en el que arranco para estar seguro de no pasarme del tiempo. ¿Compromiso? Entonces, algo que desmotiva muchísimo es llegar a un entrenamiento y que comience media hora tarde y pendiente. porque aquí en Sky Group tenemos una lucha muy grande para que eso no ocurra. Y si está ocurriendo, es compromiso de todos que no vuelva a ocurrir. Y yo como facilitador tengo que hacer que esos 10 minutos máximo de espera que le puedo dar al que vaya llegando tarde no pasen como que todos viendo para el techo esperando que esto empiece porque que hay irresponsabilidad. No. Yo tengo que ver cómo le saco provecho y rompo el hielo con la gente que va entrando. Y eso es parte de la parte que tenemos como líderes del equipo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Sí. Humildad para aprender. Respeto. Respeto. Yo cuando yo por ejemplo me refiero no porque porque el negro ese y oye se ofende Bernardo. Entonces yo tengo que cuidar y respetar a mi gente dentro de la sala. Reglas claras. ¿Cuáles son las reglas claras? Yo le dije dos horas sin teléfono enfocados dejen de ser todo prendan la cámara papel y lápiz. Pongo las reglas claras al principio. Sí. ambiente humanizado contacto físico y visual participación activa audiovisuales impactantes movimientos físicos cada 20 minutos voz modulada y motivadora y estimular las diez inteligencias ahora son diez ahora no recuerdo cuáles son las otras dos qué pena las tres cortezas los dos hemisferios los tres canales y los seis sentidos todo hay que estimular todo cuáles son las acciones desmotivadoras ayúdenme a leerlas por favor rápidamente a ver quién va primero sin perder tiempo primera tener poco contacto segundo ser igual tres limitar cuatro no emplear audiovisuales gracias cinco lo ser desorganizado llegar a la presentación y no conocer la presentación que la música vaya por un lado tú vayas por el otro que el video no esté a punto que la computadora no esté montada terrible seis no dominar no dominar el tema siete no contar con material a llegar a una presentación y es que bueno yo vengo a contarles todo lo que yo sé y no tengo ningún soporte acompañando esos ocho hablar con vos monótono nueve monótono mala presencia y documenta mosca con eso tengo que generar autoridad con mi forma de vestir mi forma de vestir tiene que responder al compromiso y responsabilidad que tengo en el momento del aprendizaje y en facilitación siempre yo he dicho es más fácil para los caballeros quitarse la chaqueta y arremangarse para estar semicasual que llegar con un chemis y generar informalidad pero generar informalidad siguiente desmotivador un soda discutir con un soda socio de aprendizaje ah socio de aprendizaje ah ok ya discutir si tú discutes con un socio y agarras y te lanzas una que yo tengo la razón porque yo soy el facilitador en medio de un proceso de aprendizaje te doy un te cuento y a mí me ha pasado te pierdes el respeto de toda tu 10 entonces una pregunta una pregunta hay gente que te puede retar en medio de lo que estás enseñando por ejemplo tú dices bueno te estoy dando sigo con el tema de las comisiones que es el que más que más doy este bueno te estoy dando 30% de comisión ah tú te estás quedando con el 70% porque como tú me quitas el 70% y se empeñan allí porque quieren es como que generar una discusión no me ha pasado que he caído en la discusión pero sí en ese tema y en otro tema hay gente que te reta como que que me vas a responder que hacer en ese momento que es lo mejor ignorarlo cambiar el tema hablar con otro o responderle de una manera o sea si no se te da la espontaneidad de responder lo que le estás preguntando en ese en ese tema como que hacer que herramienta puedo utilizar para desengancharlo sin que se vea feo y sin caer en la discusión todavía recuerdo a Guillermo sacando la cuenta de las comisiones eso quedó no se me va a olvidar ese día ¿dónde está Guillermo? no lo veo ha salido de la sala cuando eso fue un momento épico esto va a quedar grabado en la memoria de nuestra compañía los que no lo saben no pregunten no quiero que sepan ¿ok? sabemos sí sabemos viste que esas cosas nos permite recordarnos y reír hay dos hay tres maneras la primera manera de la que acabo de usar es generar eso como un quiebre hacer romper el hielo con algo que puede ser muy tenso y llevarlo a algo que pueda ser más relajado y por ejemplo yo he visto oradores que dicen oye Vanessa no me hagas una pregunta tan difícil acá porque me vas a raspar entonces todo el mundo cuá 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 y la gente se relaja y como que le bajas el nivel a la postura lo peor que puedes hacer es discutir las veces que yo he generado discusiones públicas he salido perdiendo yo y sale perdiendo la otra persona y yo evito ¿cómo evito engancharme? yo en ese momento le digo Luzmari evidentemente tu mirada es genuina y la respeto y me parece y te doy las gracias por compartirla aunque duela me parece importante que lo revisemos quizás ahorita no tengo la respuesta para dártelo o quizás yo me puedo comprometer contigo más adelante a mostrarte cómo lo vemos nosotros porque tal vez hay algunas cosas que no te estamos explicando bien y yo no tengo problema en que después podamos revisarlo juntos y te vas no lo confrontas no le dices que está loco no le dices que está equivocado pero luego te comprometes a en privado aclarar hay veces que tienes la oportunidad de hacerlo en privado y a veces que no la otra opción que puedes hacer es decirle ok entiendo tu punto yo he tenido personas que además tienen afán de protagonismo que no solamente participan sino que participan y quieren tener toda la atención y se quieren robar el tiempo que es tuyo pues no no es que no quieren robar es que necesitan atención solamente hay gente que necesita atención y el que tú hayas creado un espacio para que la gente se abra es bonito habla muy bien de ti de tu proceso porque permitiste que la gente se abra lo que pasa es que hay gente que no tiene la manera de controlar que tanto se está abriendo entonces se apodera de la experiencia y tú no puedes monopolizar la experiencia de aprendizaje ok ok si tú sientes que estás monopolizando la experiencia de aprendizaje con una con una o con dos personas o con una o dos experiencias o situaciones perdiste como facilitador el control de la sesión ok entonces yo te digo oye me parece muy importante lo que me estás diciendo Efraín por favor Jorge ayúdame vamos a tomar nota de esto y vamos a revisarlo luego en privado te parece por favor si continuamos perfecto ok entonces es una manera de no perder el control de tu programa de tu entrenamiento porque una de las cosas que más da miedo cuando dirige un proceso de formación con temas árgidos es que alguien te quiera tomar el control y que te quiera boicotear consciente o inconscientemente el proceso de aprendizaje ok bien bien y lo que mejor siempre me resulta a mí es desde el respeto aplicar un poquito de sentido común digo y de sentido del humor también cuando aplico un poquito de sentido del humor como que baja la tensión y puedes seguir es decir me raspaste con esa pregunta y ahora que te digo no tengo la respuesta pues no tengo y ya todo el mundo ya ya y listo después lo revisamos dale me gusta me gusta la idea es más me quedé con eso en la mente vamos a chequearlo después y que sea genuino no que sea falso que sea genuino que después haya un interés en darle continuidad gracias listo seguimos aplausos bien milagros no aplaudió no le des no le des certificado ok ya está terminando entonces de hecho les pregunto aplicando lo que acabo de decir son las 12 y 18 creo que me puedo tardar unos 10 o 15 minutos más ¿está bien para ustedes eso? sí 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 ¿te darán una señal para saber que está bien? sí ok bien cosas desmotivan también entonces lucir no preparado comenzar fuera de hora manejar inadecuadamente las preguntas dar explicaciones sin necesidad usar incorrectamente los equipos audiovisuales no crear no crear rapport o conectar con ellos no involucrarlos en el proceso lucir desorganizado olvidar humanizar el ambiente y sobre todo verse como un sabelotodo lo peor que podemos hacer es llegar a una sala viéndonos como un sabelotodo porque parte del respeto de llegar a una sala es decir yo seguramente si hacemos una lluvia de conocimientos aquí hay gente que hasta puede tener más conocimiento que yo pero hoy me toca a mí la responsabilidad de compartir mis ideas de acuerdo importante cuando ustedes vayan a facilitar esto es clave si ustedes van a ser facilitados en la universidad del éxito sky deben comenzar siempre con lo que acabo de decir como 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 política gracias por la invitación yo no soy quizás el que más sabe de esto pero hoy quiero compartir mi experiencia y quiero agradecer a la organización y a la persona que me invitó a pertenecer agradecimiento y edificación es importante y humildad es importante antes de tener tarima en cualquier proceso de aprendizaje de la organización si ustedes tienen a si ustedes en el equipo de Sky Group hay alguien que no cumple con edificación humildad y agradecimiento en el momento de tener el espacio de facilitación por favor repórtenlo porque es una persona que no debe ser invitada más a procesos de aprendizaje a menos que cambie es parte del respeto a la organización siempre empezar así ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿qué dice Bernardo? ok yo pienso una consulta yo pienso que debemos inspirar con el ejemplo completamente de hecho una de las condiciones para que alguien pueda entrenar en la universidad del éxito Sky es resultados congruentes si no tienes resultados congruentes no tienes nada que hacer allí ok ajá y siete don Jorge la séptima aprendí aprender divirtiéndose una pregunta ¿cómo le hemos pasado hasta ahora? ¿qué tal? ¿cómo lo miden? ¿cómo le hemos pasado? excelente me gusta ¿se han dado cuenta que tenemos dos horas? nutrición sí ¿cómo ha pasado el proceso en dos horas? rápidamente ¿qué les ha pasado en dos horas? mira rápido no ha sido tedioso no ha sido aburrido y en realidad si tú no mencionas la hora yo no me he dado cuenta de la hora porque cuando estás fastidiado que ajá cuando va a terminar sí ya eso lo dijo uno está viendo el reloj ay todavía faltan media hora cuando estás muy compenetrado con el tema y está llegando realmente uno no ve la hora pasa pasa me está pasando ahorita y me ha pasado con con Rafael Guzmán Carmedia que uno se le olvida y él puede durar cuatro horas hablando y uno ni ve al reloj porque está divertido y aprendiendo qué bueno qué bueno entonces he sido medio congruente con el contenido sí súper vamos súper congruente vamos a continuar entonces estos son en repaso los siete elementos tono de voz comunicación uso del cuerpo aprender haciendo uso de recursos audiovisuales usar las ocho inteligencias conocer la diferencia entre facilitar y aprender divirtiéndose vamos ahora les voy a adelantar acá unas láminas y les voy a compartir algo que quiero dejarles antes de cerrar ok y es las tres P ¿cuáles son las tres P para impactar audiencias? anoten allí primera P esto es basado en el libro de Dave Meyer y él habla que él es un experto en aprendizaje acelerado y él dice que el aprendizaje se los procesos de aprendizaje pasan por tres P preparación presentación y práctica ¿cuáles son las tres P? repitan conmigo preparación presentación y práctica y práctica acabo de aplicar una estrategia de memorización ¿sí o no? sí ok preparación presentación y práctica vamos a ver qué recomienda Meyer dice preparación dice define objetivos conoce a tu audiencia yo por ejemplo cuando me invitan a hablar con grupos que no conozco pregunto cuál es el promedio de edad cuál es el sexo la distribución de sexo para saber si tengo el género que más se abolumen en el equipo los intereses las profesiones que están allí y los departamentos conoce tu ambiente adapta la presentación a tu audiencia por ejemplo cuando me he dado de ir a hacer convenciones en Colombia agarro y pregunto cuáles son las canciones que más están sonando en Colombia y las uso en la presentación y omito las que yo conozco si me voy a Dominicana entonces pregunto cuáles son las canciones que más sonan en Dominicana porque yo quiero hacer eco y conectar con lo que ellos están escuchando entonces yo adapto la presentación al público el diseño de la presentación y también como les decía pues hay que estar preparados para lo peor siempre ok ya eso lo hablamos otra de las cosas es la segunda P es la presentación y es la etapa donde me muestro todo el proceso de aprendizaje y ahí tengo que entender que el proceso de aprendizaje tiene dos momentos importantes ¿qué es lo que más recuerda a la gente? el principio y el final para ello les recomiendo en la estructura siempre que vamos a comenzar un proceso de aprendizaje enfocarnos en que sea el principio tiene que ser de impacto anoten allí tiene que ser de impacto el principio tengo que captar la atención cuando empezamos a ver una película de terror el principio es fundamental cuando empezamos a ver una película de acción los primeros 15 minutos de la película son lo más importante porque es lo que engancha a la gente al resto de la película y el cierre normalmente tiene que ser inspirador entonces vean esto la estructura con impacto y rompehielo cierre inspirador debo siempre comenzar con impacto y debo siempre cerrar con inspiración porque además es lo que la gente más recuerda y vean como este juego de mantenerme mantener la atención conectada siempre a través de bloques entonces arranco repito acabo de hacer un repaso de los últimos siete repito entonces y voy conectando a la gente en bloques y voy subiendo y bajando la energía la energía no la puedo mantener es como en los conciertos si ustedes se hacen conscientes cuando van a un concierto los artistas diseñan el playlist para mantener una secuencia emocional en el concierto y el concierto normalmente tiene su pico más alto ¿cuándo? al principio en la mitad que hay un momento de intimidad donde cuentan o cantan canciones y cuentan historias y al cierre que es la canción con la que tú te vas a estar areando por cinco días después que sales del concierto ¿su éxito? ¿sí o no? está estudiado eso tiene un porqué eso tiene una ciencia eso no es que por casualidad a alguien se le ocurrió poner esa canción de última ¿sí? ¿nos estamos entendiendo? sí entonces igual ocurre con la presentación estoy haciendo una visita ¿dónde termino la visita? en el lugar más bonito de la casa no en el basurero no en el garaje no en el pasillo de afuera no en la lavandería la presentación se termina en el lugar más bonito de la casa porque tú quieres conectar con el momento emocional más alto ¿se aplica o no se aplica? sí entonces entiendo que la fórmula dinámica para generar alto impacto es aquí está apertura ideas para comunicar vamos a hablar de la apertura mostrar objetivos capturar su atención facilitar interacción romper el hielo y enganchar de una manera relevante luego hay varias maneras de hacer apertura contar historias yo como comencé hoy contando que entonces humanizo la experiencia de aprendizaje hago referencia a la ocasión comienza con un pensamiento hago una declaración significativa hago una promesa audaz y les digo ¿qué les parece si yo hoy les puedo enseñar a cómo ganarse 100 mil dólares en el año 2022? ¿quién entraría arrancaría un proceso de entrenamiento conmigo con esa pregunta? entonces hacer preguntas audaces nos ayuda a conectar en la apertura también una pregunta retadora ideas para abrir con impacto llénate de energía conéctate con toda audiencia yo siempre pongo energía música de mucha energía en el arranque pongo música sabrosa también los que han venido a mis entrenamientos saben que yo pongo música pongo merengue la gente va entrando y dice oye pero qué rico no sé qué pasó esto no empezaba pero qué sabroso porque me conecto con un ambiente con energía diferente cautiva los sentidos juega con tu voz involucra a los participantes a través de ejercicios ideas para comunicar muestra contenido entrega material que explique la información usa música y videos y por último para final para cerrar cuenta una historia cierra como abriste desafía a la audiencia y sea alegre e inspirador y con eso entonces ya llegamos prácticamente al final de nuestro programa hasta este punto si yo tuviera que pedirles cinco cinco aprendizajes claros que me quedan de esta sesión cinco aprendizajes poderosos que me quedan de esta sesión ¿cuáles aprendizajes yo compartiría? a ver ¿quién me ayuda a compartirlos? a ver los escucho si tuviera que definir cinco aprendizajes poderosos de esta sesión ¿cuáles serían? utilizar la música para mí utilizar la música utilizar utilizar más más o minimizar la cantidad de letras o de texto pues las imágenes también el uso de imágenes de colores no solamente Zulay a ver todos vamos haciendo una lluvia idea ¿cuál es el tono de voz? manejar las herramientas manejar las herramientas ser facilitador en vez de instructor que bueno ¿qué más? jugar con el tono de voz Johnny jugar con el tono de voz ¿qué más? la expresión corporal generar experiencias memorables generar experiencias memorables ¿qué más? estimular todos los todos los siempre hay más principio y cierre inspirador principio y cierre inspirador ¿qué más? muy bien conectar con las manos caminar eso sirve de libertad reforzar algo que por lo menos en mi caso practico mucho y es que todo tiene que el éxito mayormente viene en la previa prepararme para lo que viene y prepararme para lo peor también prepararme para lo peor muy bien ¿qué más? gracias vamos muy bien hacer dinámicas hacer dinámicas Rosemary Rosemary las dinámicas de la mano están muy chévere eso conecta y también le da un tono divertido a la presentación excelente punto clave lo de los sodas eso ayuda por supuesto además de incrementar la frecuencia en la dinámica te evita mayores esfuerzos excelente algo que a mí me gustó es cuando dices que la audiencia conecta con la humildad con lo genuino y lo vulnerable por otro lado comencé a aplicar tus mapas mentales creo que es una mejor forma de aprender lo hacía lineal y lo puedo escribir y más nunca lo leo y creo que esta forma así con colores con cosas puedo volver a retomar y volver a leer entonces creo que me llevo eso pero ya creo que fue lo más impactante para mí excelente gracias trabajar con esa herramienta bonito gracias a mi compañero labroso quien decía quien hablaba a ver Andrés adelante apoyando también a mis compañeros y reforzando lo que dicen pues creo que la puntualidad y el respeto hacia los compañeros a los participantes también es importante que bueno que bueno gracias gracias Andrés a ver quien más Bernardo tú aprendiste algo nuevo hermano porque tú ya hiciste la certificación de aprendizaje dinámico acelerado que te llevas hoy bien manejo de herramientas y recursos a veces me ha pasado por la impuntualidad en la que he sido partícipe porque me he enredado con las herramientas si entonces conectar con el zoom que si el enlace no está que si el zoom es de 40 minutos que si el televisor tiene el cable HDMI y el proyector tiene VGA entonces llegar con tiempo para dejarlo todo a tiempo a tiro es lo que me ha generado a veces retraso después lo enderezo ok pero no es la idea entonces el manejo de recursos audiovisuales es supremamente importante señores política de la compañía si lo estamos haciendo mal perdónenos el entrenamiento tiene que arrancar con todo en su lugar como cuando arranca el concierto para eso el concierto se hace la práctica un día antes y se hacen los ensayos un día antes se ajustan los instrumentos un día antes en nuestro caso media hora antes 45 minutos antes debo estar allí para dejar todo seteado y que cuando llegue el primero ya esté la música esté el fondo de la pantalla con la presentación y yo esté dispuesto y listo para aprender lo han vivido en los afilando el hacha cuando entran a la filando el hacha ya está la música en todo su volumen el fondo de la presentación está montado y la gente está dándole la bienvenida con poder ¿lo recuerda o no lo recuerda? sí sí, sí lo recuerdo ok entonces bien importante lo que acaba de decir Bernardo a ver dos conclusiones más para cerrar dos más para cerrar buscar buscar a quien modelar me parece importante John excelente hablar sobre lo cotidiano excelente hablar sobre lo cotidiano el soundtrack es vital en toda presentación muy bien por aquí Alejandra Ferrer desde Maracaibo me escribe las técnicas que nos permiten expandir los conocimientos al momento de ser facilitadores y dice me impactó el saber que debemos reconocer nuestro miedo ante el público vean este video yo se los compartí a Zaidí a Erika una vez y creo que a los directores el poder de la vulnerabilidad ¿lo vieron? búsquenlo en YouTube el poder de la vulnerabilidad es impresionante como de hecho me quedé a la expectativa de la continuación del video el poder de poder reconocer lo poderoso de reconocer delante de los demás que bueno que somos humanos y que podemos equivocarnos y que somos vulnerables también así que bueno para cerrar quiero decirles espero que hayan primero tenido una experiencia memorable segundo que estas herramientas les sirvan y que les ayuden a ser más poderosos en su presentación y tercero agradecerles a todos por la confianza en nuestra marca y nuevamente por conectarse con nosotros espero que esta experiencia se duplique hoy hicimos fueron unas súper píldoras esto es un entrenamiento que se da en siete días donde se profundiza en cada uno de los elementos se profundizan dos y tres horas lo que hice fue tratar de pasearme por todos ellos si quieren podemos luego hacer un trabajo de especialización en esto pero sería más divertido hacerlo presencial porque además nos ponemos a prueba y decirles a todos que gracias gracias por confiar en nuestra marca me siento feliz orgulloso de cada uno de ustedes y que ya saben la tarea el que quiera la lista de reproducción comparten el grupo o si no quieren la lista igual compartan el grupo sus aprendizajes más importantes me lo envían al privado y yo les envío la lista de reproducción que tengo para que es una lista de poder un fuerte abrazo y bendiciones para todos buen provecho y que te recomiendo el mes de septiembre súper súper poderoso voy a cerrar aquí la grabación